Muy buenos días, pues ya nos encontramos a martes, ya como pueden ver me he quitado un poco la chaquitilla, vaya días tan espléndidos que tenemos, días espléndidos para qué, pues para venir a nuestro mercado, vamos a ver que nos encontramos hoy, así que comenzamos Dentro Cabecera. ¡Muchas gracias! Bueno, nos lo hace mucho, como no sea la gente de Almería. ¡Claro, yo me quiero copiar! Cuéntanos, ¿es de Almería la receta? Pues sí, es un pimentón, se llama pimentón, claro que lleva pimentón, lleva azafrán, lleva pimentón. A ver, mucha gente, yo también lo hago así, con rayas, pescado, así, con la raya, o yo lo voy a hacer con gamba y armeja. Pues yo cojo un tomate, lo cuesto, una añora, cocida, todo, y luego cojo el tomate, y en el mortero, o en la batidora, o en la batidora, o en la batidora, le quito la piel, la añora le quito la piel, todo lo que está así, le he hecho un poquito de aceite, un chorreón de aceite que tú le vayas a la comida, el bueno de oliva, de oliva, por supuesto. Bueno, que lo copie, mira, pero una comida muy buena, a las dos lo pones, a las once, antes, así nos da tiempo. No lo veo en el móvil, nos da tiempo hasta venir a comprarlo, le voy a decir a mi sobrina que me vea en el móvil. Un saludo de Almería, un saludo, no? Ella está en Gandía. Ah, bueno, pues en Gandía también, un saludo a los de Gandía. Bueno, eso, eso lo pasa todo, eso, sí, le pone también ajito, y todo pasa todo, todo pasa todo. Todo en crudo, todo en crudo, todo en crudo, tú pones el agua, cuando esté hirviendo, con las patatas, pues todo eso se lo echa, se lo echa. El pimentón, le echa un poquito de pimentón, le echa un poquito de azafrán, todo eso va, y luego todo cuando ya está hirviendo, a ver, yo le echo un pimiento y se lo echo a tirar. ¿Rojo o verde? Rojo, se lo echo rojo. Sí, es rojo, y se lo echo al cardo, y se va haciendo el cardo, el cardo, el cardo, luego le echo, le echo, no, en el mismo agua echa, cuando ya está hirviendo, cuando ya le eche todo lo de la batidora, como decía así, le echa la gamba, peladita, y la armeja, y lo vas dejando, y ya verás lo bueno que está. Madre mía, ¿qué se llamaba? Pimentón. Pimentón, porque sale coloradito. En honor a los de Almería, que hay gente que no lo ha habido. Pues sí, porque mi madre, si hay mucha gente que lo vea, mi madre es del Cabo de Gata y en Almería lo hacen mucho. Bueno, en Cabo de Gata, no vea lo bien que se tiene que estar ahora mismo con el tiempecito que haces. Pues de allí, yo no, yo soy de Ceuta, ¿eh? Sí, pero bueno, en Cabo de Gata. Pero como mi madre lo hacía, lo hacemos mucho. Mi sobrina, le encanta el pimiento a nosotros. Bueno, quizás que os dejo que estabais aquí con la challa. Bueno, pues ya tenéis la receta. Ahora vamos a poner los ingredientes aquí al lado, para que no nos vea. Bueno, es verdad que está muy bueno. Buenos días. Buenos días, guapa. Escuchando nuestra radio pública. Sí, aquí escuchando a mi amiga Susana. Un saludito a Susanita. A ver, hay que diga algo de Jaime, hija. Hay que dar saludo a nuestra radio. Y estás poniendo, bueno, te pillamos poniendo las cosas casi, ¿no? Como siempre, tengo melón bollo, tengo tomate azul, tomate rosa la reina. ¿A ti los que te gustan son los de la rosa? Sí, esto es calidad. Manzanita, tengo pitaya roja, pitaya amarilla. Esa es la del dragón, ¿no? Sí. Tengo piña vio, champiñones frescos. Estabas poniendo las peritas. Las peritas de esta española, conferencia. Manzana Fuji, pit lady, jugas, mango, fresa, aguacate, mandarina bollo. Hay de todo hoy. Las alcachofas. Sí, hay alcachofas y alcaciles. ¿Uf, esas cuáles son? Alcauciles es una que es muy redondita. Que la tengo también. Estas son alcachofas. ¿Son estas de aquí? Sí, esa, esa. Alcachofas muy buenas. ¿Esta, por ejemplo, cuál es? Esa es alcachofa. ¿Y la que tú me decías? Sí, alcachofas es otra, pero no la ha traído yo, no la ha puesto yo a la ventana. Ah, es que se diferencia muy poco, ¿no? Sí, es más romanita, es más redonda, más chata. Vale, vale. Y ahí tengo también pimiento rojo, pimiento verde, pimiento amarillo, cebolleta de Ceuta, de Guadlara. ¿Esta? Esa de Guadlara. Cebolleta. Después tengo mandarinas bollo españolas, mandarinas morulas. Esta se nota, ¿eh? Ahí tiene a vista también, de aquí del país vecino, muy buena, tomate de pera. ¿Y ahora que va llegando el buen tiempo? ¿Se va notando también ya? ¿Ahora que disfruta bien ahora? Al buen tiempo no hace, porque hace falta agua. Si no cae agua, la mercancía no sale cómo tiene. ¿Me pinta la cosa peor? Cada vez más peor y veremos a ver este año lo que vamos a pasar. Este verano, cómo lo vamos a pasar. ¿Qué? Con el agua, que no hay agua, no hay nada. ¿Y ahora que disfruta bien el melocotón? Ahora viene el melocotón, la ciruela, la natarina, la uva. ¿Y esas son las que peligran, no? Esas son las que peligran. ¿Si no llueve? Si no llueve, porque no se entra sabor. Pues vamos a tener que cantar tú y yo para que llueva. Algo también tenemos café, ¿no? Que mala eres, que llueva, que llueva. Ayer venía con la camiseta del Betis. Y hoy vengo con la de Cristiano Ronaldo. ¿Y la del Betis qué pasó ayer? La del Betis no veo. Qué baño ayer, chiquita. ¿Tú sabes cómo he disfrutado ayer viendo el Betis? Sí. Oh, qué barbaridad. Hoy soy ayer del Betis, hoy soy de la Juventus. Hoy de la Juventus. Todos los días me traigo una camiseta. Del equipo que gana, pues no soy de ese. ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes? Tengo un montón. Me dicen que soy un chaquetero, pero para mí me da igual. Mientras vengan a comprarme, me conformo. Mientras que vengan los del Betis, oye. Mientras vengan los Betis, no vengan los del Madrid. Ahora yo quiero mucho a mi cuñado, Vito. Mi cuñado, Vito. Ay, el panadero. El panadero. ¿El panadero es que no nos habla nunca? Es que si habla. Mira, voy a hablar con él hoy, que hoy va a hablar a mi cuñado. No nos habla. Ve, ve, pregúntale. Pregúntale, pregúntale que traigo unos vuelos de Juana Torrijas. Pero no quiero hablar. Venga, voy a ver, Vito. Es Jaime. Yo sé que tú nunca me quieras hablar. Yo es que no te quiero hablar, no te quiero hablar. Porque él es demasiado guapo y es, claro. Tiene Jaime, pero tiene menos dientes que una guaviva. Torrijas, ¿eh? Que también tenemos torrijas en nuestro mercado. ¿No, Vito? Tenemos torrijitas. Torrijitas. Aquí tenemos de todo el dinero. No nos parte de nada. Digo. Buenos días a los dos, ¿eh? Gracias. Venga, hasta luego, hija. Y un beso a mi Susana, que las quiero mucho. Hola, mira, buenos días. Buenos días. Mira con qué vengo. Mira, ¿te has visto? Hola, buenos días. Parece que me estaba esperando esa bandeja. Ha visto, ha visto, ha visto. Sí, mira. ¿Recién puesta? Tenemos que decir recién puesta porque la otra ya se ha acabado. Claro, se ha acabado. ¿Huela? ¿Huela? Tiene un pinchito de pollo. Bueno, es un secreto mío. No, no se puede decir algo que tiene. Claro, un secreto no se puede decir. Esos son de pechuga y de muslo, ¿no? De muslo, mezclar, mezclar de pechuga y muslo. ¿Tiene un secreto que no me quieres contar? No, no se puede. ¿Dentro de nada se acaba la bandeja? Claro, otra vez, la segunda bandeja. ¿Y los corazones también tiene su secreto? Sí, claro, es el mismo aliño, ¿no? Mi manito. Bueno, pero los corazones también hay que tenerlos limpitos, hay que limpiarlos, ¿no? Claro, tienes que abrirlos, uno, uno. Hay que quitarle su rasita. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Hola, tía. En la sangre que te queda dentro, por eso lo abrimos uno a uno. Tiene mucho trabajo. ¿El aliño? Sí. ¿El aliño que abajo también tenemos, aquí en nuestro mercado también tenemos las especies? Sí. ¿Pero tú le haces ahí una mezcla, no? Sí, una mezcla. Claro. Por más que quiero preguntar, no me va a contar el secreto. Yo lo compro natural, el humo y otro natural. Todo natural. Sí, hola, hola, buenos días. Buenos días. Por favor, buenos días. ¿Qué es lo que viene usted a buscar? Mira, acaba de salir ahora mismo. Ya sabe lo que te voy a decir de esta señora. Los pinchitos. Los pinchitos. Mira, en serio, ¿venía la señora por los pinchitos? Sí, sí, yo siempre vengo aquí, pero por los pinchitos. Parece que lo teníamos preparado, si es que esto hoy me persigue a mí los pinchitos. A ver, esto sí. Señora, ¿qué tienen los pinchitos de todo? Que lo hace muy bueno, que lo hace muy bueno. Dice que tiene un secreto, yo no lo sé. Ella no lo va a decir. No, no, llevo ya un rato y no me lo cuenta. No, no, no. Mis nietos los quieren más que los pinchitos. Los de aquí, como cambiemos de puesto. No, no, no. ¿No lo quieres? Que va, no lo quieres. Tengo que venir desde Sanamaro aquí a buscar los pinchitos. ¿Desde Sanamaro que vinieron a buscar los pinchitos? Sí. Bueno, un día vamos a intentar a ver si fuera de cámara me cuentan el secreto, ¿no? ¿Algo tendrás? No creo yo que te lo cuente. Bueno, así venimos y la vemos todos los días. Eso es como el que hace la patata a la brava. No cuentan nunca el secreto, porque entonces ya hacen patata a la brava. Pues ya le pasa el mismo. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Cada una y nosotros, ¿cómo es? Mi nieto la nota. Por favor, ¿cómo va a comparar el Mercadona con lo que tenemos aquí en nuestro Mercadona? Este dice, ¿es de los musulmanes? Y yo digo, sí, chiquillo. Le tengo que jurar por mi marido. Si no, no se lo coge. Bueno, pues hoy lo están viendo. Hoy lo están viendo. Que es verdad. Cuéntaselo. Que hoy sí, ¿eh? Que hoy lo está comprando y además lo estamos cogiendo. Que hoy sí que es verdad. Cuando hay engaños. No. Bueno, pues así venimos todos los días y la vemos también. Sí, sí, claro. Que son muy amables. Yo llevo muchos años comprando a ella. A ella. Bueno, te dejo atender a la muchacha. Y que tenga buena mañana. Vale. Algún día me contará ese secreto. Vale, un día. Un día. Un día. Gracias. Hoy es cumpleaños. ¿De quién es el cumpleaños? De Pedro, mío. Pedro, muchísimas felicidades. Muchas gracias, de verdad. Soy mis chicos del mercado, pero es que hoy había que despedirse con un cumpleaños, ¿no? Ay, 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 ay. ¿Podemos decir cuántos? Sí, 68. 68. Y viene a celebrarlo aquí a nuestro mercado, ¿eh? Nos hemos comido unos pastelitos muy majos, ¿eh? Con cafelitos, las tostadas y pastelitos. Hay que venir a celebrar los cumpleaños aquí, a nuestro mercado. Bueno, que ya está el coro preparado. Me despido. Hasta mañana. Os dejo que le van a cantar algo, una sorpresa. Pedro, vente por acá, vamos. ¿Tú crees un server? Cumpleaños announcing la palmada. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. ¡Gracias!